Tú querías que te dejara de querer y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por ti Qué ingrata que después de haberte dado lo más bello de mi vida Y no quieres saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene Otro amor lo gozarás a Dios quien Qué buena suerte Que lo disfrute Que lo aproveche Pero no me pidas trate de olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvides Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene Otro amor lo gozarás a Dios quien Otro amor lo gozarás a Dios quien Qué buena suerte Que lo disfrute Que lo disfrute Que lo disfrute Que lo aproveche Pero no me pidas trate de olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvides